Voy a contarles qué aprendí yo, muchas cosas, pero voy a resumir algo que he llamado mi meta. Mi meta ha sido un enfoque y que lo he estado compartiendo incluso en los espacios que hacemos esos live, esas transmisiones en directo por YouTube, que se ha vuelto todo casi un concepto, si se llama mi meta, pero es casi el concepto de vida, lo que yo he querido trazar para mis decisiones. ¿Cómo quiero vivir yo? ¿Cómo voy a juzgar si algo lo debo hacer o no lo debo hacer? Si algo debo dejar de hacerlo incluso. Voy a tomar tres elementos y gráficamente me he basado en la forma de la cruz misma, pensando primero en el vertical, por ejemplo, de la cruz, que indica el vertical y apunta hacia arriba. Y mi primer discriminante en todo lo que hago y lo que quiero hacer, lo que quiero vivir, mi primer discriminante es que lo que yo haga, lo que yo vivo y lo que yo sea, primero que todo. Glorifica a Dios. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, fuimos creados para eso. Si lo que tú no haces no glorifica a Dios, perdóname, puedes ganar mucho dinero, puedes hacerte famoso, puedes ser una estrella, puedes ser conocido, puedes ser respetado, pero finalmente terminas con una angustia existencial y conoces personas a los que muchos llamarían exitosos que quieren acabar su vida y cuando caen en droga o en vicios o en estilos de vida disipados, es una manera de suicidarse lentamente porque están estrellándose contra el vacío de su existencia. Lo único que le da sentido a nuestra existencia de verdad es que todo lo que seamos y lo que hagamos, de alguna manera glorifique a Dios, que sea este el primer discriminante, te lo comparto a ti, pero yo lo he decidido así, primer discriminante que lo que sea, que lo que haga, que lo que no sea y lo que no haga, se haga siempre con el discriminante de que mi objetivo principal y primario es que glorifique a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿A alguien le parece un buen discriminante? Cuando tengas una propuesta o algo, dices, esto se ve interesante y todo, pero no, realmente esto no honra al Señor, recuerda que el Padre Nuestro empieza diciendo santificado sea tu nombre, o sea la primera gran preocupación debe ser que el nombre del Señor sea glorificado, sea santificado, primero que glorifique a Dios y el Padre Nuestro termina o continúa diciendo que venga a nosotros tu reino y cuando habla de nosotros y el reino está hablando de la otra dimensión y es el segundo discriminante y sería para mí el horizontal, que edifique a otros, que lo que yo hago o no hago, que lo que soy o no soy, que lo que decido hacer, edifique a otros y que sea un gran discriminante. Primero, ¿esto que voy a hacer glorifica a Dios? ¿De verdad glorifica a Dios? Segundo, ¿eso va a edificar a otros? Porque hay personas que creen que haciendo cosas que glorifican a Dios hacen tropezar a otros y parece que a Dios no le gusta eso, piense que usted es un papá y usted hace algo muy, su hijo hace algo muy lindo para agradarlo a usted, su hijo, quiere hacer algo bonito para agradarlo a usted, pero en eso bonito que está haciendo para agradarlo a usted está maltratando a sus hermanos, usted que es papá y que tiene varios hijos, me imagino, ¿entiende el ejemplo? Un hijo por agradarlo a usted hace algo y en ese algo lastima a sus demás hermanitos, ¿eso finalmente a ti te agradará? ¿Es lo que tú quieres? Entonces para Dios es importante también que lo que yo hago lo glorifique a Él, pero como Él no piensa en sí mismo, si hay alguien que es cero egoísmo es Dios, todo lo hizo fue por nosotros, entonces le preocupa que lo que tú hagas, que lo que tú no hagas, que lo que seas o no seas, tenga este segundo discriminante que edifique a otros. ¿Vale? ¿Les parece también importante eso? Pregúntese, ¿esto, esto qué tal que haga tropezar a alguno? ¿Y qué tal que haga tropezar a un pequeño? Y el Señor dice que si uno hace tropezar a un pequeño más le valiera amarrar, por eso un dije, dije grande, dijo blin blin, póngase una piedra de molino y échese al mar, mire lo delicado que Dios con eso hace tropezar a alguien, primero que todo lo que yo sea o haga glorifique a Dios, segundo que todo lo que yo sea o haga edifique a otros también y a la cruz le falta otro elemento y ese es el elemento que le pusieron arriba que significaba Jesús Nazarenus Rex Judius, Jesús Nazareno rey de los judíos, estaba diciendo quién era él, quién era él, esa cruz tenía arriba un sign, un aviso que decía quién era él y yo creo que lo tercero es que me identifique a mí, eso debe identificarme a mí como un seguidor de Cristo, como un servidor de Cristo. Esos tres discriminantes les confieso, se han vuelto para mí mi obsesión, mi meta y mi discriminante, de verdad, tres cosas, que glorifique, que edifique y que identifique, glorifique, edifique e identifique, que glorifique a Dios, que edifique a otros y que me identifique a mí. Entonces, ante mucho, me estoy ahorrando un montón de preguntas de las personas que me digan, ay pastor, ¿y será que uno puede hacer esto? ¿Será que puedo hacer esto otro? ¿Esto está bien? ¿Esto está permitido? ¿Está prohibido? Yo le digo, no, espere, 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 más que permitido, prohibido, páselo por este filtro de los tres discriminantes. ¿Esto que tú quieres hacer glorifica a Dios o no? ¿Es un caprillo tuyo? ¿Edifica a las personas que están en tu entorno? ¿Te identifica? La gente va a decir, ah claro, mire, ese es un cristiano, seguidor de Cristo, porque es que estamos viviendo un cristianismo peligroso, cristianismo de personas, agentes secretos, que quieren mimetizar, que quieren parecer lo menos posible cristianos, quieren parecerse lo máximo al mundo y no parecer cristianos y cuando sea el juicio van a tener un problema muy grande, porque ahí sí van a tratar de parecer cristianos cuando hicieron todo lo posible para no parecerlos y entonces cuando el Señor separe las ovejas de las cabras sin culpa, sin culpa, mi querida oveja, pero usted se hizo una cirugía maravillosa, quedó una completa cabra, perdón, entonces por eso quedó en ese grupo, quedó en el grupo que no era, afanados aquí por no parecer cristianos y después llegar a un juicio diciendo cómo hago para parecer cristiano, tres elementos que glorifique a Dios, que edifique a los que están interactuando conmigo o en mi entorno, porque Dios nos va a preguntar por eso, nos va a preguntar dónde está tu hermano, como le preguntó a Caín y que me identifique a mí, que sepan quién soy, tres discriminantes, esa quiero que lo sepan de verdad, esa es mi mente y va a ser más obsesivo cada día en mi vida, se lo confieso, esas tres cosas, todo lo que yo sea y yo haga, que glorifique a Dios, que edifique a otros y que me identifique a mí como lo que soy, ¿qué soy? en mi caso anhelo y aspiro a ser un siervo de Dios, pues que todo lo que yo haga me identifique como un siervo de Dios, ah tú eres un seguidor de Cristo, ah pues que todo lo que tú hagas te identifique como seguidor de Cristo, ¿estamos de acuerdo en esas tres cosas? en aras de la honestidad un poquitico descarada quiero decirles que aunque esa es mi meta todos los días, es mi propósito, es mi empeño, para eso vivo, así quiero vivir y por eso quiero vivir, quiero confesarles con total descaro pero con total sinceridad que generalmente no lo logro, les confieso, es lo que quiero, es mi obsesión pero realmente no lo logro, generalmente trato de apuntar esos tres elementos, los tienes claros, ¿no? primero, glorifique a Dios, segundo, que edifique a los demás, tercero, que me identifique a mí, trato, trato de darle a eso pero generalmente fallo, a ver, entonces ya los decepcionistas, ¿para qué nos explica todo eso? si ni él, ni él mismo lo hace, es como los fariseos que le va a poner cargas a la gente que ellos mismos no las llevan, no, pero me relajo un poquito porque no soy el único que fallo, no soy el único, tranquilo, no va a decir que usted, voy a decirle a alguien que me hace quedar menos grave que es el apóstol Pablo cuando le escriba a los filipenses en el capítulo 3, versos 2 y 13, mire lo que el apóstol Pablo dice con una sinceridad absoluta, escuche, cuando hablamos de Pablo estamos hablando de ese hombre que fue al tercer cielo, que escribió 13 o 14 epístolas del Nuevo Testamento, que llevó el Evangelio a los gentiles, que dio la fundamentación teológica de la iglesia, ese hombre maravilloso, él dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui, ha sido por Cristo Jesús y luego dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice él con total sinceridad, no pretendo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, o sea, no me martirizo porque le fallé, porque fallé, eso era obvio, me olvido de que fallé, dice y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Pablo también tenía una meta y un propósito cada día y parece que también se quedaba corto o fallaba cada día. ¿Quién ha jugado a esto de lanzar dardos alguna vez? ¿Quién es así, da un experto en eso, que siempre da en el blanco? ¿Alguno hay aquí? ¿Cierto? Eso con esfuerzo uno le da el tablerito, ¿cierto? Y de chiripa a veces le dio cerquita y uno, uy, qué tremendo, uno no lo quite, déjenlo ahí por 20 años, el dardo clavado ahí que por lo menos le di al disco de afuera, por lo menos, ¿cierto? Eso no es fácil porque hay muchos factores que tienen que ver allí y uno no es experto en eso. Pablo también dice y explica por qué falla en Romanos 7, 18 al 20, me sigue cayendo mejor Pablo todavía cuando dice eso. Dice y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, no mora el bien. La carne, ¿cuál es? Una cosa que lo hacía fallar a él, ¿qué era? La carne, que la carne de él, ya la carne de él estaba medio podrida ya, o sea, tiraba hacia lo malo. La carne le está estorbando, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo, no él hacerlo, porque no hago el bien que quiero, o sea, yo le apunté donde era, si no es mal que no quiero, eso hago. Ay, qué pena, le dañé el ojito. Dijo, no, salió enterito. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tenemos un elemento que nos hace fallar, ¿cuál es? La carne, la carne nos hace, la carne está infectada ya de un virus que se llama pecado. Queremos, queremos, quisiéramos poder lograr, ay, ¿qué más quisiera yo? Si no lograra esas tres cosas, que todo lo que yo haga y yo sea, glorifique a Dios, edifique a los otros y me identifique a mí. Qué belleza, sería la persona más feliz de la tierra y apunto, yo miro veces y hago la, y apunto bien, me levanto y señalo, y hago los movimientos y me concentro y todo eso. Y cuando lazo, no sé, algo pasa, se tuerce y cae donde no debe caer y pego donde no debe pegar. Aunque apunte bien, puedo fallar. Mira esto tan bonito, porque esa distancia que hay entre lo que es lo correcto, lo perfecto, lo adecuado y el punto donde uno realmente, finalmente dio esa distancia que hay entre haber acertado y la distancia donde yo fallé, tiene un nombre en griego, se llama Amartia, Amartia, con H, Amartia. El significado literal de Amartia es haber fallado el blanco. ¿Sabes qué significa Amartia? Significa que le apuntaste algo pero pegaste en otro lado. Amartia. Bueno, por lo menos no puede ser elegante, ¿no? ¿Cómo le fue? ¿Bien? No, puras Amartias. Puras Amartias y por allá unos descalabrados y por allá unos cuantas demandas por lesiones personales. Pero ahí está. La palabra Amartia cuando aparece en la Biblia en el Nuevo Testamento en griego sabe las traducciones por qué palabra la reemplazaron. Impresionante, usaron el término pecado. No, porque resulta que en la Escritura el término pecado es precisamente errar al blanco. Es una falla. Fallaste, no lograste hacer lo correcto, pecaste. E incluso, te voy a decir, en ese tipo de competencias, fallar lo llaman incluso así, pecó. Pecar es eso, Amartia, haber fallado el tiro que nosotros habíamos determinado. ¿Correcto? Me pasa, me pasa, me pasa con frecuencia. ¿Qué es? Es saber qué es lo que debo hacer, intentarlo, pero no lograrlo. Me pasa a mí y lo quiero confesar y seguramente le pasaba a Pablo y puede que le esté pasando a alguien más. Pero ahora voy a, hablando de términos, déjenme hablar de otro término diferente, otro término diferente. Entonces, Amartia es que yo estoy apuntando aquí, pero le pegué por allá, ¿cierto? Amartia que es pecado, fallé al blanco. Pero hay otra actitud, en esa sí no me identifico, yo no soy una persona con esa actitud, que es que la persona que le dio allá, entonces dice, no, caramba, pues yo no he podido pegarle aquí y pegué allá. Y entonces utiliza otro proceder, otra actitud, es que dice, bueno, sí, yo le di ahí, pero entonces ahí yo le dibujo las líneas a mano y entonces, sí vea, tiene el blanco, así es muy fácil dar en el blanco, ¿cierto? Usted tira y donde caiga le hace los círculos, con un marcador, con una brocha le hace los círculos, usted dice, ya, eso ya no sería errar al blanco, la escritura le da a eso otro término y el término es atopia o atopia o atopia, atopia, atopia significa sin topos lugar, o sea, realmente le dio a otro lado, le pegó a otro lugar, o sea, está enfocado en otra dirección, lo llama así atopia y sabe cómo traduce la escritura, el término griego a atopia, lo traduce con un nombre muy fuerte, perversión, quiero que me regale su atención en esto, no voy a extenderme mucho, pero es importante que entiendan esto, entonces usted entiende que una cosa es pecar, ¿cierto? tú sabías que era lo correcto, pero no lo pudiste hacer, fallaste, ¿cómo se llama eso? pecado, amartía, ¿cierto? pecado, otra cosa es, caramba, yo tengo este problema, yo tengo esta tendencia, yo tengo este problema de identidad sexual, yo tengo esta alteración, yo tengo este error, y entonces ¿qué hago yo? ah, convierto eso en lo correcto y digo no, no es que eso es lo que está, ahí es que había que pegar, eso es lo correcto, ¿qué tiene de terrible cuando una persona que como humano que es, falla, y yo también soy humano y yo también fallo, ¿está notando la diferencia? que cuando alguien falla y dice no, es que así es que debe ser, es que allá es donde uno debe apuntar, esto es lo correcto, ¿qué tiene de peligroso cuando califica como correcto eso? lo peligroso es que entonces está diciendo que esto es lo incorrecto, ¿ya entiende por qué se llama perversión? se han pervertido los valores, se han alterado los valores, hay una alteración grave ahí de los pensamientos desde el comienzo, voy a explicarles, quiero que entiendan esto porque esto es algo muy de aquí de plenitud de vida, muy de entender nosotros el concepto de la caída, nosotros no creemos que fue que una manzana, ay que se comió una fruta o que tuvo algo que ver con la sexualidad, nosotros entendemos el pecado que nos separó de Dios de esta manera, Génesis capítulo 2 versículo 9 nos cuenta que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, un árbol de la vida y un árbol de la ciencia y luego vino Satanás y le dijo a la mujer con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol, la mujer le dijo de todo árbol del huerto podemos comer pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios ha dicho no comeréis ni aún lo tocaréis porque el día que él comiere ciertamente morirás la serpiente le dijo sino que sabe Dios dijo la serpiente no moriréis no moriréis dijo la serpiente sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal eso es una propuesta atrevida ustedes serán como Dios omnipotente y eterno no, no serán como Dios sabiendo el bien y el mal y cuando comieron sabes que dice Génesis 3 dice Dios ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal o sea así pasó lo que Satanás dijo cuál es el detalle que quiero que entendamos por favor es muy importante que comprendamos que el término que aparece aquí como ciencia y sabiendo o sea ciencia conocimiento y conociendo cierto ese término el término hebreo es el término yadá y yadá significa conocer entender saber pero yadá tiene una acepción que yo creo pero 100% que es la que va ahí la acepción de ese término yadá que debe ir ahí es designación correcto no significa conocer algo sino dar a conocer algo una cosa es conocer a qué hora va a ser el servicio de navidad el sábado y el domingo a las 6 eso es conocer y otra cosa es que de aquí nosotros dimos a conocer los horarios cuando dimos nosotros ambos casos es conocer pero una cosa es el que conoce como receptor y otro es el que conoce como determinador nosotros dimos a conocer los horarios porque lo determinamos correcto es lo que se refiere aquí con ese tipo de conocimiento no el de conocí descubrí algo sino me fue informado me fue dado a conocer entonces leemos de esta manera y lo que está diciendo ahí es que Dios se reservó para él el árbol que significa el derecho único para él de designar que el bien y el mal ya estás entendiendo Dios dijo mire ustedes pueden hacer muchas cosas aquí muchas cosas pero quien va a determinar que es bueno y que es malo solamente y únicamente soy yo eso ni lo toquen y entonces el amigo viene y le dice no, 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 no tóquenlo y determinen ustedes ustedes van a ser como Dios y van a determinar que es bueno y que es malo ahora si entienden un poquito mejor la caída del humano la caída del humano porque dijimos ya no es usted quien va a determinar que es bueno y que es malo nosotros nos autodeterminaremos no vamos a creer en ese árbol de la vida del estilo de vida y de la forma de vida que tú has propuesto no nosotros vamos a hacer nuestra propia vida de decisiones a nuestro antojo vamos a terminar vamos a ser personas que vamos a decidir que es bueno y que es malo lo estás entendiendo hasta ahí esa es la verdadera caída ese es el verdadero pecado no haberse comido una fruta y que Dios era muy celoso con esa fruta que no va a comer esa fruta que es la que yo hago el salpicón o que la que necesito para el picado de fruta del desayuno no era por celo con la fruta es lo que significaba yo determino el bien y el mal nadie más lo determina no me invadan ese espacio de determinar y Satanás le digo al hombre no determine el bien y el mal usted sea como Dios sabiendo el bien y el mal no designando el bien y el mal y por eso después Dios dice ahora el hombre es como uno de nosotros porque se atreve a designar que es bueno y que es malo entonces echemoslo del huerto ya no va a vivir en nuestra determinación del bien y el mal quiere una determinación propia pues que le vaya muy bien eso fue lo que hicimos y cuando hicimos eso finalmente lo que hicimos fue que ahora nuestros errores nuestras pasiones nuestras fallas dejaban de ser un desacierto y se volvían un estilo de vida aceptable ¿está entendiendo? ya la determinación de lo que es bien y es malo perfecto no vendría de parte de Dios sino vendría de parte de humanos imperfectos cada uno con una diferente tendencia cada uno con un diferente error vimos que el primer enemigo que nos hace fallar era la carne ¿recuerda? porque está contaminada de pecado el segundo que los hizo fallar fue el diablo satanás que les dijo no determina ustedes el bien y el mal es el segundo y el tercero que nos hace fallar tener atopía el tercero que nos hace fallar siempre es como dice si hay a 520 hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno y eso no solamente una persona eso ya se convirtió de decirle a lo de Dios malo y a lo de los hombres bueno se convirtió ya en un estilo de vida en un sistema eso se llama el mundo hay tres cosas que nos hacen fallar la carne el diablo y el mundo o sea el sistema porque el sistema está basado en la atopía en que si tú tienes suficiente influencia suficiente poder puedes convertir tu error en lo correcto y puedes descalificar lo que antes estaba establecido como correcto convierte esta forma de ver el mundo convierte lo correcto en una utopía atopía pega por fuera utopía inalcanzable el estado perfecto que nunca se alcanzará cierto si uno lo dice Tomás Moro lo acuña como ese como ese término de el estado de vida inalcanzable mire 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 la situación en la que estamos tan tremenda tan tremenda cuando una persona falla porque no va a fallar no hay problema delante o si hay problema pero un problema solucionable hay el problema de que fallé y yo reconozco que fallé pegué por fuera pegué donde no era pero sigo tratando de apuntar donde es reconozco que yo cometí un error y lo correcto es lo que Dios dice que pasa cuando el que falla dice no no fallé es que así debe ser y legaliza esa falla como el nuevo destino a donde hay que apuntar está calificando ahora lo correcto como incorrecto está calificando lo verdadero como falso Romanos dice los hombres que detienen con injusticia la verdad eso es lo que dice Romanos convirtiendo el obedecer la ley de Dios como una utopía no caiga en ese error Colosé 2.8 nos advierte mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo el tercer elemento que nos hace fallar es el mundo primero la carne segundo el diablo y tercero el mundo esa es la teología católica que estudiamos alguna vez tengan cuidado con eso no caigan en el error de creer esas argumentaciones que dicen esas argumentaciones que tu estilo de vida no fue un error sino una alternativa una opción válida inclusive la opción correcta y el que está equivocado entonces ahora eres tú ya no es como Dios dijo que las cosas deban ser no es lo que nos está pasando Dios establece las cosas de una manera todos hemos fallado alguien falla en su manera de vivir pero en vez de decir Señor he fallado y en Cristo Jesús tenemos perdón para seguir avanzando hacia Dios no es que eso que yo hice no está mal está bien primero empieza a negar que se equivocó y que lo de él fue un acierto luego lo hace válido luego lo impone como un sistema y termina estando mal ahora es quien el que hacía las cosas según Dios de manera correcta no han visto que está pasando eso que ahora el que está mal es uno y entonces ahora se autorizó por ejemplo el consumo recreativo de marihuana en nuestro país cierto consumo recreativo entonces la persona consume marihuana y él se recrea pero se recrea haciendo un montón de cosas malas para los demás y los demás que pero él entonces tiene que respetarlo entonces quien está mal estamos mal nosotros que no consumimos estamos mal nosotros que comemos productos ultraprocesados uy verdad usted está comiendo queso uy pervertido degenerado comiendo un bocadillo con queso uy dulce azúcares ultraprocesados como se le ocurre el que está bien es el otro y nosotros ahora estamos mal nosotros estamos mal una señora le da cena a un niño a su hijo como lo dieron a todos uy cápese vulgar respete daña la comida y mire el celular que tiene no diga pero eso mismo pero sin el niño te das cuenta y el que está mal es la mamá que le está dando al niño y una persona tiene uno o dos hijos pues no mire la la explosión demográfica y los otros tienen cuatro perros cinco perros y los tienen como hijos y los que estamos mal somos los otros y uno tiene mi esposa me gusta mi esposa y yo soy su esposo y le gusto y uno es el que está raro uno es el que es intolerante uno es el que es homófobo entonces ¿qué pasó? espera no tengo ningún problema con una persona que se equivoca porque yo es una persona que me equivoco tengo un problema cuando esa equivocación la quieren volver el objetivo ideal de la sociedad y la quieren imponer llamándola bien porque cuando la llaman bien resulta que están descalificándonos a nosotros a ver yo seguiré llamando bien lo que Dios llama bien y seguiré fallando sí ¿por qué? porque mi carne tiende ¿sí? mi mano ruerce y mi ojo no ve bien mi carne hace que yo falle y si fuera poco mi carne que me hace que yo falle o sea mi problema de gordura de miopía de mal pulso de tembleco todo eso me afecta mi carne me hace fallar fuera de eso tengo el enemigo moviéndome el hombro así cuando yo voy a lanzar y dándome patadas mientras yo estoy lanzando que es el diablo y entonces así ¿cómo hago para acertar hermano? yo con esa temblequera y usted fuera de eso cascándome y moviéndome fuera de eso el sistema que la pared está moviéndose y dando vueltas y el salón donde estoy está así moviéndose y alargándose y estirándose y yo digo entonces yo le voy a decir una cosa le garantizo que va a seguir fallando porque es que son tres factores demasiado importantes la carne el demonio y el mundo que hacen que yo falle y le voy a contar Dios presupuesta y sabe que somos imperfectos y que fallamos y tal vez nuestra oración más sencera es Señor sé propicio a mi pecador lo que Dios no tolera es que sigas con los mismos pecados que tenías antes o sea usted todavía todavía hermano espérense hay cosas que ya uno va creciendo porque Cristo siendo formado en uno yo seguiré intentando y seguiré diciendo lo que Pablo dice no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver ¿sabe qué significa prosigo por ver? prosigo a ver diremos prosigo a ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado dice pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús no hay otra opción hay que seguir tratando ese es créanme mi objetivo hay uno que si lo cumplió y yo lo que puedo es caminar en él vivir en su cruz en su obra perfecta porque él si logró Cristo vivió cada cosa que vivió lo vivió para la gloria de su Padre Celestial él dijo no he venido a hacer lo que yo quiero ni siquiera les digo lo que yo pienso sino lo que el Padre me da que les diga es lo que yo les digo vivió murió para la honra y la gloria de su Padre él todo lo que hizo lo hizo pensando en él se dio por nosotros este es la sangre y el cuerpo que por vosotros es partido él todo lo hizo pensando en edificarnos a nosotros y quedó muy claro quién era él yo soy el que soy el Hijo de Dios entonces me toca acogerme a Cristo Jesús para lograr darle el blanco porque yo seguiré fallando les confieso pero la misericordia de Dios son nuevas cada mañana yo seguiré fallando pero le voy a contar algo cada mañana Dios me dará otro dardito fielmente cada mañana en serio viendo lo que hice con el de ayer viendo que le hechuzé el ojo a alguno viendo que no le pego al mundo hinchado tiene más puntería un borracho con Parkinson y yo estoy ahí sabes que hace Dios cada mañana escúchame y que va a hacer cada mañana contigo que quieres dar en el blanco que quieres dar en el blanco te va a dar un dardo nuevo que se llama un día más de vida y yo lo voy a coger lo voy a recibir cada mañana y a pesar de que mi cuerpo me hace estorbo el diablo me está empujando y la pared se me está moviendo voy a hacer mi mejor lance voy a hacer mi mejor esfuerzo voy a tratar con todas mis fuerzas de ayer en el blanco y para mi Dios va a ser suficiente porque Cristo ya lo hizo y Cristo lo hizo por mí y entonces cuando yo estoy en medio de semejante lucha de pronto veo que está mi dardo puesto en el centro en forma de cruz y me doy cuenta que Cristo obtuvo la victoria con las mismas luchas que yo se hizo carne como yo fue probado en todas las cosas pero sin pecado fue atacado por el enemigo también y estuvo en un sistema que lo llevó inclusive a la muerte y sin embargo dio en el blanco vivió para glorificar a Dios edificar a otros identificarse como el cordero de Dios que nos salvó esa es mi meta y se la quiero compartir e incluso se la quiero sugerir a ustedes cada día y quiero decirle algo que no lo tome como una sinvergüenzura pero quiero decirle una cosa con toda honestidad espero espero no ser tropiezo a nadie con lo que voy a decir pero soy muy sincero sé que has fallado sé que has cometido errores la diferencia está sencillamente en que Dios prefiere Dios mío me da temor decir esto Dios prefiere alguien que dio donde no era pero tratando de dar en el blanco que el que logró dar en el centro de un sistema perverso y corrupto Dios prefiere un hijo de él tratando de acertar aunque falla que una persona políticamente correcta que logra dar en el centro de los valores equivocados de este mundo que decidió designar el bien y el mal rechazando la designación de Dios yo como el árbol de la vida que Cristo Jesús yo acepto lo que Dios llama bueno y acepto lo que Dios llama malo y tal vez alguien me dirá mentiroso tú hiciste esto incorrecto y yo le voy a decir si yo hice eso incorrecto de verdad yo si lo hice para que le digo que no si yo me equivoqué pero fui yo quien me equivoqué lo bueno de Dios sigue siendo bueno lo malo que él llame sigue siendo malo no voy a cambiar los valores para acomodar mis defectos y mis equivocaciones y para hacerme más al mundo y ser políticamente correcto y ser aceptado por un mundo que está a punto de ser destruido prefiero ser rechazado por el mundo equivocado y ser acepto delante de Dios aun con mis errores y defectos he cometido grandes errores cierto que si seamos honestos hemos cometido errores hemos embarrado como dice Pablo uno quería hacer lo bueno y queriendo hacer lo bueno no me sale lo bueno y lo malo eso si me sale con una naturalidad con una espontaneidad yo quería si era aleluya que Dios lo bendiga me salió otra cosa culebrita asterisco estrella eso está bien hacer eso no pudo haberle pasado a alguien si pudo haberle pasado a alguien que hace Dios con eso reemplaza tu error por el acierto de Cristo Jesús y a la siguiente mañana viene y borra olvida olvida ciertamente lo que queda atrás y viene y te da y te dice hoy lo vas a hacer hoy lo vas a hacer y finalmente ¿sabes por qué vamos a ser juzgados? que a Dios le va a agradar que tal vez nunca dimos al blanco pero nunca dejamos de intentarlo cada día me levanté con el anhelo de que hoy voy a agradar a mi Señor a glorificar a mi Señor y mi Rey a edificar a las personas que tengan a mi lado y a identificarme como un seguidor y un siervo de Cristo cada día me levanté ¿cuánto me duró? dependes ¿no? como lo saluda uno a la señora como lo saluda uno al vecino el del taxi en la vía en el semáforo a veces no dura mucho ¿cierto? y entonces cada noche voy a la cama diciendo Señor qué pena con usted Señor ay Dios mío yo no sé ni dónde cayó el dardo ese me agacho y lo ve y cayó como por ahí bajo un mueble yo lo he buscado y eso como que se perdió Señor eso como que se perdió yo y que eso que hice que lo va a glorificar a usted que pena con usted que vergüenza que va a edificar a otros y eso casi acabo con esos otros Dios mío Señor que me va a identificar a mí como cristiano si es los que dijeron de no este es un paraco este es un delincuente no Dios Señor Dios mío yo creo que nadie la puede hacer peor que yo me acuesto frustrado y que no lo logro les confieso eso oren por mí acuerden su pastor y el Señor ten misericordia ese pobre calvo ese se ve que es sincero se ve que es de fuerza trata trata si se le nota que no logra pero se ve que también es sincero Señor oren por su pastor lloro por ustedes también cada noche estoy frustrado y cada mañana me levanto con misericordias nuevas cartón nuevo dardo nuevo mejor que el que perdí ayer que ni apareció y el Señor haciéndome barra y el Señor diciéndome yo creo en ti sigue intentándolo tu intento de agradarme me agrada tu deseo de glorificarme me glorifica tu deseo de edificar a otros los edifica a pesar de tus errores los edifica tu deseo de identificarte con Cristo te identificas con Cristo a pesar de tus desaciertos nos espera un año más para seguir intentando el Señor sabe que la carne el demonio y el mundo nos seguirán afectando pero yo quiero decirle al Señor que jamás lo voy a dejar de intentar que jamás lo voy a dejar de intentar no pretendo haber alcanzado ya cierra tus ojos un momentito por favor yo sé que el enemigo te ha descalificado muchas veces ese es el trabajo de él es que entienda esto mira que él fue el que te hizo caer y ahora el que te hace sentir mal por haber caído que hipócrita ¿cierto? que calceto nunca cambies los valores del Señor nunca dejes de luchar por la santidad a pesar de que hayas atentado contra la santidad nunca trates de ser Cristo a pesar de que a veces parecieras más bien anticristo Dios conoce nuestro corazón y sabe tu intención y venimos delante y le decimos sé propicio a mi pecador esto no es una licencia para pecar porque el que utiliza una palabra como esta para pecar está sacando a la luz que su deseo realmente no es agradar a Dios sino darse gusto a sí mismo aún con el pecado nadie que realmente quiera agradar a Dios utilizaría esta enseñanza para pecar ¿sabes para qué la utilizaría? para coger fuerzas olvidar los errores cometidos y mañana volverlo a intentar y seguir intentándolo y cada ocasión que yo esté en tu casa Señor vendré ¿sabes que Dios nos entiende tanto? Él estableció que cada vez que su pueblo viniera al tabernáculo tendría que sacrificar un cordero porque le gustaba el olor de la carne asada para hacer unos pinchos unos sándwiches de cordero ¿por qué? porque el cordero pagaba por los pecados cometidos por las personas y luego cuando quiso hacernos perfectos sacrificó al cordero perfecto por nosotros una vez para siempre si eres una persona que de verdad quieres agradar al Señor si eres una persona que de verdad te esfuerzas por agradar al Señor quiero decirte que no te martirices por tus desaciertos y errores no te martirices Cristo completa todo lo que a ti te hace falta en Él estamos completos dice la palabra del Señor pero que tu deseo sea ser la voluntad del Señor no cambies los valores no llames a lo bueno malo y a lo malo bueno por más de que la mayoría lo digan por más de que se ponga de moda por más entiendes que cada vez que aceptan algo pecaminoso como correcto están calificando de incorrecto lo verdadero hombres que detienen con injusticia la verdad con leyes absurdas la verdad vea Romanos 1 la ira de Dios se manifiesta en el cielo contra los hombres que detienen con injusticia la verdad ponte de pie un momento por favor y habla con el Señor un momento y dile al Señor con sinceridad dile Señor me perdona por tantas fallas este año dile con sinceridad me perdona perdóname me equivoqué tantas veces Señor cometí tantas embarradas trato de hacer lo correcto pero lo que me sale es embarrada debe ser por lo que soy hecho de barro como soy hecho de barro para mí lo natural es embarrarla perdóname por tantas veces que fallé perdóname Señor sé propicio a mi pecador sé propicio tu poder se perfecciona en mi debilidad Señor dame fuerza y claridad porque cada día me levantaré con ánimo con fuerza con deseo de guerrear a recibir ese dardo que se llama las 24 horas que me regalas demás intentar apuntar al blanco al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús yo quiero existir Señor para darte gloria a ti para glorificarte a ti para edificar a los que me rodean y para identificarme como hijo tuyo será mi intento cada mañana cuando lo logre y cuando no lo logre lo seguiré intentando lo seguiré intentando Señor lo seguiré intentando lo seguiré intentando lo seguiré intentando el Señor no te rechaza el enemigo te juzga y usará personas para juzgarte por lo que hiciste por lo que no hiciste porque viniste o no viniste porque dejaste de venir un tiempo el enemigo buscará quien acusarte quien te acuse y quien te haga sentir mal pero nos importa es el cierto nos importa el Señor que conoce nuestro corazón y podemos decirle gracias Dios mío por la fuerza y claridad que me das voy a vivir cada día para glorificar a Dios edificar a las personas identificarme a mí mismo como tu hijo y tu siervo por favor ayúdame sé propicio a mi debilidad sé propicio a mi falla no voy a cambiar los valores no voy a decir que mi error es correcto ni voy a aceptar que me impongan los errores de otros como correctos porque tienen poder político o social o económico o fama entonces voy a decir que eso es lo correcto no Señor comer el árbol de la vida que es Cristo Jesús llamaré a lo bueno bueno llamaré a lo malo malo ayúdame a amar lo que tú amas y a odiar lo que tú odias porque tú eres mi Dios y yo quiero vivir para ti el propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las escrituras tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video cada vez que le das like que lo compartes cuando te suscribas a nuestro canal invitas a otros a suscribirse también es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando que Dios te bendiga ¡Gracias!